Aquí estamos con la primera de mis historias de verano de este año 2024 y mira, tengo algo que decirte, es que las vacaciones no son fáciles para todos los niños. Yo misma tengo una hija y recuerdo que cuando veníamos al mismo sitio de veraneo todos los años le encantaba venir, lo disfruta muchísimo, pero fuera de casa. En cuanto entramos en casa es como un león enjaulado y todavía le sigue ocurriendo. Por supuesto ahora la dificultad es menor, la sabe manejar, pero es que son como leones enjaulados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué puedes hacer tú si a tus hijos también les pasa en la playa, en la montaña, en la plaza del pueblo? Ahí están fenomenal, pero en casa, madre mía, tela, no hay manera de manejarlos. Mi hijo nos dice por aquí Vanessa. Pues que sepas que ocurre muchísimo. Entonces, lo primero que os diría es, tranquilidad, relativiza. Es muy duro para ellos, es muy duro para ti, no hay manera de contenerlos, pero piensa que se van a pasar las vacaciones. Y que no todo es malo, porque cuando estáis fuera de casa las cosas van bien. Así que, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues chica, lo siento, si hace calor donde estás, pasarás calor. Si tienes sueño, echarás la fiesta más corta. Pero calle, 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 mucha calle, porque ahí es donde vais a conseguir tener todos una convivencia medianamente decente. Pero claro, no todo puede ser calle, ya lo sé, también tenéis que estar en casa. Y lo mejor es que en casa tengáis una estructura clara. Porque yo creo que lo que les ocurre es que les da un poco de vértigo ver esa parte de su día sin ocupar. Cuando han estado en el cole con un mundo súper estructurado, y ahora de pronto, Dios mío, pánico, tengo no sé cuántas horas y puedo hacer lo que quiera, y nadie se ocupa de mí, y estoy libre, y ¿qué hago con todo esto? Entonces, a veces estructurarlo ayuda. Hoy hacemos manualidades, hoy vamos a hacer pan, mañana hacemos galletas, vamos a escribir cartas para todos los miembros de la familia. Hoy vemos una peli todos juntos. ¿Qué puedes hacer para que tu hijo sepa, vale, estas tres horas, cuatro horas de la tarde, las tengo ocupadas, las tengo estructuradas. Hoy vamos a hacer legos y vamos a ir cada día construyendo algo nuevo para hacer una megaciudad de legos. Hoy vamos a dibujar con estas pinturas especiales que he comprado. Hoy tengo materiales de pulseras, collares, y a lo mejor no es cada día una cosa nueva, es todos los lunes pulseras, todos los martes hacemos pan, todos los miércoles escribimos cartas, todos los jueves pintamos y dibujamos. Y lo ponéis en un calendario para que ellos sepan lo que toca cada día. ¿Esto va a ser milagroso? No, desgraciadamente no. Tu hijo va a seguir teniendo momentos de agresividad, de dificultad. No lo elige, no lo elige. Si tú aumentas la agresividad, lo que vas a conseguir es que esté cada vez peor. Entonces tu papel, dificilísimo, y yo muchas veces no lo he sabido hacer, pero tu papel en el mundo ideal es contener, 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 contener. No me agredas, no me ataques, ¿qué podemos hacer para que estés mejor? Te preparo un baño de agua calentita, que eso te relaja, leemos juntos un cuento. Contener, 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 hasta que llegue otra vez la hora, en las que se reequilibran, porque hacéis algo, porque salís de nuevo a la calle, porque se le ha pasado la hora crítica. Que en mi experiencia suelen ser las siestas y las mañanas, si los adultos os levantáis más tarde que ellos, si están en la casa solos y saber qué hacer, necesito estructura, necesito actividad. Así que mucha paciencia, espero que no sea tu caso. Si conoces a alguien a quien le pasa, mándale este vídeo, porque le puede ayudar. Y recuerda que el inicio del curso está lejos, pero está ahí, volverá, esto es pasajero, y a tu hijo se le pasará y se reequilibrará. Os mando un beso enorme, un beso muy especial para Vanessa, que está recién separada con un bebé y un niño de 5 años. Ánimo Vanessa, estoy segura de que lo vas a hacer de la mejor manera posible. Habrá momentos mejores, habrá momentos peores. Mi recomendación, conecta muchísimo con tus hijos, sobre todo con el mayor, que te necesita un montón. Un beso, y nos seguimos viendo aquí en el diario de verano de Relájate y Educa. Hoy ha sido el primer día, me hace mucha ilusión que estés aquí. Adiós, que estés muy bien.